Tenemos todo lo que queremos, recibo lo que nos da la gana, gastamos nuestros costos de dinero Ay que bonito nos da la vida y que ningún huele con la plena Y un saludo para mi copa, José Juan, arriba, al inpecinador Como tan bella sin parrandez, que traigan muchísimo, que se rezan No se me arruinan, siguen fingiendo, que se levantan, siguen calando Y siguen siguen a la boda entera, al lado que el mundo no entendiera Ya se acerca el momento de saber cuánto dinero se llevará a casa el ganador de esta noche Dilsiak, quien no superó la prueba y le falló el horóscopo Tiene 20 mil dólares acumulados, pero continúa en la competencia Mientras que Juan y Leandro llevan 30 mil dólares cada uno Uno de ellos tres quedará eliminado en solo instantes Se acercan momentos de gran tensión en el Grand Show por Univision Ya regresamos Qué bueno que continúe con nosotros en el Grand Show Estamos a escasas tres líneas de que el finalista materialice su dinero en nuestro laberinto vertical Que es a lo que vienen todos los participantes del Grand Show A materializar esos sueños y ese dinero Van muy bien, muchachos Juan y Leandro tienen acumulados 30 mil dólares Y Dilsiak, que no me cree que existen dos signos nuevos del horóscopo Que es positivo y negativo, no me cree Ha acumulado 20 mil dólares Muy bien Una cantidad, que estarás de acuerdo conmigo Nada despreciable Nada despreciable Le han hecho, Juan hizo dos pruebas Leandro hizo una prueba Y Dilsi ha hecho dos pruebas Perfecto Vamos ahora, concursantes, amigos, hermanos ya Que los siento, hermanos míos Vamos ahora a la línea última de eliminación En esta línea, uno de ustedes va a abandonar el Grand Show Les recuerdo que quien active la prueba va a decidir quién se va Y si no pasan la prueba, como le pasó a Daniela Abandonará en ese momento el Grand Show Mucha suerte Activamos el tablero, por favor El turno va a ser de Juan Tenemos signo de dinero Tenemos signo de interrogación Tenemos un micrófono Una araña Y un pastel Juan Antes de activar el ícono Por favor, dime cuál te gustaría La última vez La última vez que el público opinó Leandro activó la prueba Nada más te recuerdo La araña Cuarto ícono Actívalo cuando quieras, por favor Muy bien No activaste la prueba No activaste la prueba La prueba va a ser activada ya sea por Leandro O por Dilsi Y el turno es de Leandro ¿Cuál te gustaría, dime antes? Y... Diría, diría mi abuelita Ándale, mijo Hazle caso otra vez A ver, hazle caso otra vez El dinero El dinero Ícono 1 Actívalo cuando quieras Leandro Ven, 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 mira Te voy a dar un consejito O sea El público es increíble Tenemos el mejor público de la televisión Sí lo tenemos Pero ya van dos consejos que te dan Que no son los que quieres escuchar O quién sabe Porque hay veces Que tener el control De la prueba de eliminación Te puede beneficiar Dependiendo de la prueba Que ahora es Tiro al blanco Mi querido Mi querido Leandro Vamos a pasar María Luisa y Ariadna Nos llevamos a todos los participantes Para prepararlos Para La prueba última De eliminación El último Último participante De la noche Abandona El gran show En esta prueba Que es Tiro al blanco Última prueba De eliminación De la noche Y Leandro La activó ¿Cómo te sientes Leandro? Bueno, nerviosísimo Pero voy a superarla Ay, bien Me gusta la actitud Me gusta la actitud Porque la verdad Es que no queremos Que te vayas Jaime, ¿qué estás haciendo? Ay, tan precavido Oh, qué bárbaro No se vaya a resbalar ¿Verdad? Nuestro compañero Muy bien, muy bien Bueno, lo que vas a tener que hacer Lo que vas a tener que hacer en esta prueba Es muy sencillo Vas a tener que tirar A tus contrincantes Saluden Que están ahí columpeándose Qué lindo Va a ser aventar los balones A los blancos Que tienen Sus contrincantes Arriba del columpio ¿Sí? Muy difícil Pero Superar Puede ser Superar Bien Me gusta la actitud Bueno, tienes un minuto y medio Un minuto y medio Y bueno Es una prueba eliminatoria Así que la mejor de las fuertes Compañeros La mejor de las ciudades De ustedes Y Pásale por acá Leandro Suéltima Le vamos a preparar Pásale a lo barrido Pásale a lo Bueno, no está barrido Está trafiado Más que nada Mi queridísimo Leandro Acá estamos bien ¿Estás listo? Prueba eliminatoria La mayor de las fuertes A todos los participantes La prueba Comienza Ahora Eso, eso Wow, 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 wow Tranquilo, tranquilo Wow Ay, cerca, cerca Agarra la pelota Y agarra tu equilíbrio Y después tírala Eso Eso Nada más que no es a la cara Del concursante Es al blanco Ay, ay, que cerca Vamos Leandro Vamos, cerca Vamos Ahí va Ay, ay, ay Ahí está Ay, ay, ay Vamos No puede ser Leandro Leandro Tira ahí, por favor Sigue tirando Eso solamente No pasó la bola Tiene que entrar la bola En el medio Ay Vamos, ahí está Leandro Vamos Tranquilo Leandro Agarra Agarra su equilíbrio Primero y tírala Eso Vamos Leandro Vamos Tienes mucho tiempo Vamos Casi Leandro Vamos Tranquilo, tranquilo Ahí está Leandro Ahora sí Ahora sí Ahora sí Leandro Leandro Cuidado Con el jabón En los ojos Cuidado Con el jabón En los ojos Leandro Porque fue Una Prueba Superada Leandro Cuidado Cuidado No te vayas a sacar Por favor Use el letrero No te abrazas Leandro Felicidades Compañeros Gracias a ustedes Por estar aquí Vamos Ahora Cuando regresemos Del corte A eliminación Leandro Decide Quien abandona El gran show Quien será El próximo eliminado Quien perderá La oportunidad De llevarse Hasta 50 mil dólares A su casa Momentos De gran tensión En solo instantes No se vayan Que ya regresamos Con el gran show Por Univisión Leandro Es la Segunda vez Que te toca Decidir el futuro De tus compañeros Has pasado muy bien Las pruebas Eliminatorias Y Desafortunadamente Es otra vez Momento De que decidas Cual compañero Abandona El gran show Y con eso Su ilusión De quizá Poder llegar Hasta 50 mil dólares Difícil Leandro Porque ya Estas últimas El partido Hay una relación De amistad No se si Propiamente de amistad Pero los conoces Leandro Quien Quieres De Dilcia Y de Juan Que abandone En esta primera Emisión Del gran show La competencia Es difícil Pero Tengo que tomar La decisión No me queda Voy a eliminar A Dilcia 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 Abandona Desafortunadamente El gran show Dilcia Caray Muy buen juego Muy buen juego Felicidades Le despedimos Con un fuerte Aplauso Del público Del gran show Gracias Saludos a Nueva York Saludos al Bronx Gracias Gracias Dilcia Yo sabía de una vez Porque Vivir Hablando Ya Los dice Secretiándose Si Los varones Amistad